Orange presenta Bienvenidos a su minuto de Grandes Ligas Bryce Harper no solamente es el mejor prospecto de todo el béisbol sino que ha llegado a las Grandes Ligas y se ha dejado sentir con el conjunto de Washington En esos días, tuvo honrones en días consecutivos ¿Sabía usted cuántos adolescentes? Para los Estados Unidos, llámese aquel que tiene 19 años o menos como es la edad de Bryce Harper en los últimos 75 años han pegado bolas cercas en días seguidos Vaya que grupo Mickey Mantle, inmortal de Cooperstown en 1951 Harmon Killebrough, inmortal de Cooperstown en 1956 Un buen jugador como Tony Conigliaro en 1964 Gary Sheffield, que tiene números de inmortal en 1988 y Ken Griffey Jr., quien seguro va para Cooperstown en 1989 De seguimiento cercano, esa es la palabra que yo creo que se merece Bryce Harper Hay que estar atento a su trabajo con los nacionales del Washington porque parece que llegó para quedarse Hasta la próxima en una entrega más de su minuto de Grandes Ligas Orange presentó ¡Gracias!